Se necesitan, son la contracara uno del otro. Son un lado y el otro de la grieta, ¿no? Son las dos caras de la polarización en Argentina. Uno se eligió, ella lo eligió a él como su contracara hace muchos años, ¿sí? Y él, a pesar de todo lo que dijo, cuando llegó al gobierno, también eligió seguir polarizando con él. Bueno, elegir el enemigo es justamente el arte de la polarización, si se le puede llamar arte, cuando se decide como táctica electoral. Exacto. Pero veamos ahora, en este nuevo ajedrez de lo que el gobierno ha dado en llamar un pacto de gobernabilidad o un momento de consenso, ¿qué es lo que puede pasar con estas dos figuras? Con Mauricio Macri, la actual presidente, y con Cristina Fernández, la expresidente. ¿Pueden encontrarse, por ejemplo, Reynaldo? Mirá, yo estoy haciendo un ejercicio, charlando acá con los colegas, con los compañeros que nos ponen al aire. Cuando le planteas, ¿creen que se pueden reunir? Todo el mundo te dice que no. No, Cristina y Macri es imposible, no se puede dar. ¿Qué pasó esta mañana? Habló el exsecretario legal y técnico de Cristina Kirchner, Oscar Parrilli, que es una de las cuatro o cinco personas que hablan permanentemente con la expresidenta. Y dijo, cuando le preguntaron sobre la posibilidad de un encuentro, dijo, ¿cuándo se negó a hablar? Y dejó flotando esa posibilidad. Bueno, la entrega de mando, Cristina, no la hizo. Bueno, claro. Institucionalmente era el momento para no negarse, digamos. Hablaron en noviembre para ver cómo traspasaban los atributos. No se pusieron de acuerdo, no trascendió mucho esa reunión. No se pusieron de acuerdo. No, sí, 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 fue aquella que nosotros tuvimos la imagen en Olivos. Sí, pero viste que no se generó una gran expectativa, ni se difundió. Bueno, no se pusieron de acuerdo. Fue un encuentro ahí que no fue conducente, fue la última vez que se vieron. Finalmente, no le entregó los atributos de mando. Entonces uno diría, pará, con ese antecedente... No se cruzan. Olvídate, no se cruzan. ¿Qué me dicen hoy, hablando con gente, alguna de las cuatro o cinco personas con las que ella habla? Dice, ¿cómo no vamos a ir? Es muy difícil negarte si te llamo un presidente. Y me empezaron a hacer un raconto. Fíjate en el libro, las veces que Cristina Kirchner, en el libro que se presenta el jueves, las veces que Cristina Kirchner se encontró y lo recibió a Mauricio Macri como jefe de gobierno. Acá tenemos una imagen que tiene que ver con un acto. Hubo dos actos en los que participaron juntos. La Ilia. La Ilia, exactamente. Fíjate, esa foto, mirá, incluso con afecto, un beso. Parece algo impensado en este momento. Después se encontraron en la Bolsa de Comercio en el 2012. Y después reuniones, hubo varias. Hubo una en el 2010 en Casa Rosada. ¿Se acuerdan cuando hubo, nosotros lo cubrimos también muy bien, lo de Soldati, la ocupación de tierra? Sí. Hubo una reunión de emergencia ahí, donde participó Mauricio Macri y Cristina Kirchner. Parece el siglo pasado, 2010. Exactamente. Sí, aquí es donde tuvo una gran actuación Vidal. Exactamente. Y se pudo neutralizar eso. Aníbal Fernández también. También. Ahí se pusieron de acuerdo para evitar el incendio. Fíjate vos, hoy me lo recordaban. En el 2014 la Ilia y después hubo una reunión que también se vuelve a hablar en el libro. Una reunión un tanto secreta que después trascendió a la prensa. Habían ido los dos a una inauguración de oficinas de Facebook y después se reunieron en Olivos. Allí Mauricio Macri le llevó un proyecto de decreto por el tema trigo. Ya estaba Mauricio Macri con la decisión de que bajaran las retenciones y se lo fue a plantear a Cristina Kirchner. En ese momento Cristina Kirchner dijo, me trajo una propuesta, me trajo una propuesta bien intencionada, curioso. Mirá todo lo que estamos hablando. Todo esto para qué te cuento. Porque me decían cerca de Cristina Kirchner, mirá, si hay una convocatoria muy puntual, es muy difícil decirle que no a un presidente que te llama. ¿Y qué es una convocatoria puntual? Teniendo en cuenta que hubo unas declaraciones de Máximo Kirchner hace un ratito que parece hasta mofarse del acuerdo. Si Máximo Kirchner se mofa del acuerdo, ¿puede haber un encuentro? Cuatro puntos. Desayuno, almuerzo, merienda y cena. Sí, durísimo el discurso. Parece una chica directa al gobierno. ¿A qué voy? ¿Es posible? Si es posible si hay una convocatoria. ¿Qué dicen del campamento cristinista? Depende más de Macri que de nosotros. Depende más de Macri que de nosotros. Si hay una convocatoria puntual es muy difícil. No afecta a Cristina Kirchner quedar totalmente aislada si todo el arco político se reúne. Vos hablabas de ajedrez. Es que en el ajedrez lo peor que te puede pasar en esta coyuntura es quedar de esa manera. Por eso ante una convocatoria hay que ver si el gobierno quiere darla. Yo traté de hablar, cuando tuve esta información me comuniqué con algunas fuentes en casa de gobierno y muchos se esquivan. La convocatoria está hecha, la carta está mandada. Es decir, acá el problema es quién queda expuesto políticamente. Se adelantó, algunas fuentes se adelantan, que va a haber reuniones bilaterales, por decirlo así, con los candidatos. Con presencia de jefe de gabinete o bien de ministro del interior. Hay que ver si eso incluye un teta-teta con Cristina. No, la pregunta es si Macri recibe solo a Cristina. Si hicieron bilateral con cada candidato. Es el cómo, pero hasta ahora no está Macri sentado, más allá de la bilateralidad. Las primeras reuniones son con el ministro, con Rogelio Frigerio y otros sectores del gobierno. La pregunta es si Cristina aceptaría una gran foto de muchos. Eso me parece más difícil. Ahora, lo que me decían hoy, una convocatoria de un presidente a cualquier ciudadano, a cualquier opositor, es muy difícil de rechazar sin costo político. Ahora hay que ver cómo lo ven en el gobierno. Quizás se está enterando en este momento el presidente de que en el quincenismo dice, bueno, si hay una convocatoria puntual, vamos. Sería algo realmente sorprendente en el clima de beligerancia electoral que tienen entre los dos. Imaginémonos a Cristina entrando a Casa Rosada o a Libos. Pero es posible, por lo menos eso lo podemos aportar. Gracias, Rey.